Teniendo en cuenta la gran cantidad de alimentos no perecederos que se pudieron juntar el día de la fiesta Tatengue, bueno, acá estamos en el merendero de Don Ángel, Cortada 27, Barro Reyes, haciendo la entrega formal de lo pactado, que era, bueno, el fin social que tenía como finalidad este evento. Bien, es bueno también agradecer a la cantidad de gente, bueno, que se acercó con su elemento en una época difícil también pensando en los demás. Exactamente, bueno, quería agradecer a todos los que concurrieron, a todos los que participaron, a todos los que llevaron este alimento no perecedero, teniendo en cuenta que era en entrada libre, no era obligación llevarlo, pero sin embargo hemos juntado una gran cantidad que, bueno, que podemos dividirlo en dos merenderos. También, Pablo, era la idea hacer un estudio de que, bueno, en los merenderos nos encontramos en esta oportunidad, un merendero que prácticamente es nuevo, hace unos 6 meses que está comenzando, que por ahí nos recibe algún tipo de ayuda y, bueno, era importante también asistirlo. Sin duda, es lo que hablamos con los chicos y chicas de la filial, bueno, gracias a esta ayuda de esta entrega, le vamos a pegar un envión para que puedan seguir avanzando. La función social, siempre importante, desde el club hacia la filial y de la filial haciendo la extensiva a la región. Exactamente, es algo que siempre nos ha pedido el club, desde el momento que nos convertimos en filial oficial, no solamente plantar la bandera de unión en la ciudad, sino, bueno, darle a todo lo que podamos organizar y a todo este tipo de eventos, un fin social. Gracias. 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 Gracias.